Al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, Veo en mi vida mucho pecar, tómalo a Cristo, quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Ondas heridas de transgresión, manchan mi vida sin tu perdón. Cúbreme Cristo, mora en mí, vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu mando de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecado, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado al obedecer, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Cubre mi vida, bela semic hormones, bendle el bello. Tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti porque tu tierna voz oí. Mi guía es Espíritu, Consolador. Abre mi oído a tu verdad. Yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor. Oh, mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser. Tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser Espíritu, Consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más indigno pecador. La miez es mucha, oh Señor. Obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu, Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Haz que en la lucha pueda triunfar y en tus caminos fiel andar. De mi alma escudo siempre seré y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu, Consolador. Amor, abre las puertas de tu hogar. En tu palacio así o está. Quiero tu dulce faz contemplar por toda la eternidad. Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré. Mora en mi Espíritu, Consolador. Amor. Amor, Amor. Todo es bello en el hogar, cuando hay amor, nada allí podrá dañar, cuando hay amor. Paz y gozo se hallarán, fuerzas se restaurarán, y el Señor será el guardián, cuando hay amor. Con amor, con amor, todo es bello en derredor, cuando hay amor, hasta en chozas hay placer, cuando hay amor. Odio y mal no puede haber, cuando hay amor, cada rosa en el jardín, los claveles y el jazmín, a mis padres ponen fin, cuando hay amor. Con amor, con amor, todo es bello en derredor, cuando hay amor. Tiene el labio su canción, cuando hay amor. Cuando hay amor, llega el cielo al corazón, cuando hay amor. El riacho al murmurar, y las aves al cantar, nos inspiran sin cesar, cuando hay amor. Con amor, con amor, todo es bello en derredor, cuando hay amor. Mi Jesús, te ruego hoy, haz de ese amor, ya que tuyo siempre soy, dame ese amor. Con amor, los que tienes en tu ley, siempre andan en tu ley, y te honran como rey, por tu gran amor. Con amor, con amor, todo es bello en derredor, cuando hay amor. Hay quien vela mis pisadas, en la sombra y en la luz, por las celdas escarpadas, me acompañará Jesús. Por los valles, por los montes, no me lleva su bondad. Miro yo, miro yo, miro yo, los horizontes, de una nueva claridad. Hay quien vela mis pisadas, y mi ser me atrasará. A las cédicas moradas, es Jesús quien me guiará. Hay contacto que me explica, la presencia del Señor. El mil mis penas santifica, y me libra del temor. Cristo con su mano herida, protección me puede dar. Cuando cruzo de la vida, cuando cruzo de la vida, el inquieto y fiero mar. Hay quien vela mis pisadas, y mi ser me atrasará. A las cédicas moradas, es Jesús quien me guiará. Un amigo y fiel y amante, de infinita compasión. Que confiere paz constante, al contrito corazón. En su amor hay eficacia, es amigo siempre fiel. Hay quien en el verdad y gracia, es mi escudo y mi proguer. Hay quien vea mis pisadas, y mi ser me atrasará. A las cédicas moradas, es Jesús quien me guiará. Ven a Cristo, Rey de gloria, desde el mundo el vencedor. De la guerra vuelve invito, todos tenemos el dolor. Coronadle santos todos, coronadle rey de reyes. Coronadle santos todos, coronar al Salvador. ¡Exaltadlo, exaltadlo! ¡Exaltadlo, exaltadlo, ricos y un costa Jesús! ¡Exaltadlo, ricos y un costa Jesús! ¡Entronadle allá en los cielos, en la repugiente luz! ¡Coronadle santos todos, coronadle rey de reyes! Coronadle santos todos, coronadle santos todos, coronar al Salvador. Si los malos se burlaron, coronando al Salvador. Hoy los ángeles santos todos, hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. ¡Coronadle santos todos, coronadle rey de reyes! ¡Coronadle santos todos, coronadle santos todos, coronadle al Salvador! ¡Escuchad las alabanzas que se elevan hacia Él! ¡Victorio santos todos, por favor! ¡Victorioso rey de reyes! ¡Victorioso rey de reyes! Cristo ha resucitado, aleluya, ya la muerte ha vencido, aleluya. Con poder y con virtud, aleluya, cautivó la esclavitud, aleluya. Hasta el polvo se humilló, aleluya, vencedor se levantó, aleluya. Hoy cantamos en verdad, aleluya, su gloriosa majestad, aleluya. A la muerte se entregó, aleluya, el que así nos redimió, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya, reina de vida triunfar, aleluya. Cristo nuestro salvador, aleluya, de la muerte vencedor, aleluya. Todos tenemos que cantar, aleluya, alabanza sin cesar, aleluya. Las faenas terminadas, con el nocturnal telón, que de los celestes atreos, ya descienden bendición. Tiene el sábado glorioso, de lo alto el licorón. Te pongamos toda carga, toda grita, todo afán y pidamos ante el Padre, todos sus hijos hoy están. En el sábado glorioso, el divino y vivo va. Padre, tu favor concede, por la noche guardamos. Que sintamos tu presencia, con la luz despiertamos. En el sábado bendito, tu preciado día, oh Dios. Venir, cantad. Te dejó su implenitud y da amor al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió. Y así líbronos de la esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y redimió nos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. El Dios de amor, que vino acá a sufrir, llevando en sí, por nos la maldición. En vez de eterna perdición, nos proporciona salvación, que sin Él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad. Y redimió nos por la eternidad. Y redimió nos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. honor y gloria en todo su esplendor será el fin de quien sigue a Jesús. Si toma en voz de Él su cruz, es guiado siempre por su luz, tendrá el sello de su Salvador. Él nos libró de culpabilidad. Él nos libró de culpabilidad y redimió nos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. Padre. Preciosos Salvador, el que por nos murió, que será el Señor. temos de culpabilidad. Padre. Música Dios de C Misturafed Por de haber venido aquí, de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar, conducenos y allí, de todos cuidan, buen Pastor Jesús. En nuestras almas navegó un poder, tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos puedan sin temor cerrar, y en mi glorioso despertar que en ti de paz eterna pueda disfrutar. Amén. 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 Espíritu de Dios, nos avive tu influencia, fe y amor aumentanos. Da a las lentes luz divina, y tu gracia al corazón. Nuestro pecho a Dios inclina, en sincera devoción. Que del Dios bendito tenga, nuestro cuerpo aceptación. Y que sobre todos venga, enraudarles bendición. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Jesús por mí, su vida dio, cuánto amo al Maestro. Del vil pecado me limpio, cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Castigo cruel por mí sufrió, cuánto amo al Maestro. Encuenta cruz por mí murió, cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Victoria me concederá, cuánto amo al Maestro. Al cielo al fin me llevará, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador, mi corazón le entrego a Él. Cuánto amo al Maestro, prometo serle siempre fiel, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo en su voz. Encuentro donde quiera mi Salvador. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy. Hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy, ganó mi corazón. Por donde quiera miro, lo puedo contemplar. Y si la angustia llena mi alma de pesar. Yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está. Jesús, 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 mi Cristo vive hoy. Hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy, ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya. Y canta aleluya al Padre celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación. Pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy. Hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, 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 imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy, ganó mi corazón. Entonado un himno que alegre el corazón. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Porque pasará esta noche de aflicción. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuánto vida Dios el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su espíritu. Y su espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida en caminar a los extraviados pies. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñar. El amor de Cristo enseñar con sencillez. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Por la mañana, oh Señor, elejo a ti y vos. A tu buen nombre doy, Lord. Con gratitud, mi Dios. El sol brillante ya salió. Camino en su luz. Del Salvador es símbolo del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. La llama vivan de la fe y alentan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté. Yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Amén. Nunca desmayes que me elefan. Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Esperando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas sobre el dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción. Y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús, tu amigo eterno, cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a él en oración. En sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. En sus brazos cariños, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Y esperando en su bondad. Adiós cariños, Dios cuidará de ti. la luz. Tu rostro quiero ver Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti porque tu tierna voz oí. Mi guía es espíritu. Consolador, abre mi oído a tu verdad. Yo quiero oír con claridad. Bellas palabras de dulce amor. Oh, mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser. Tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser espíritu. Consolador, abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar alma sin digno pecador. La miez es mucha, oh Señor. Obreros faltan de valor. Eme aquí espíritu. Consolador, abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Haz que en la lucha pueda triunfar y en tus caminos fiel andar. de mi alma escudo siempre seré. Y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten espíritu. Consolador, abre las puertas de tu hogar. En tu palacio así o está. Quiero tu dulce faz contemplar por toda la eternidad. Y cuando en tu presencia esté. Tu santo nombre alabaré. que mora en mi espíritu. Consolador, en mi espíritu consolador. Amén. 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 Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manco de salvación, Cristo lo acepto, dejo el pecado, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir. Santificado al obedecer, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Jerusalén, mi amado, cada neve en ti morar. Tus calles de oro recorrer, lucientes como el sol. Tu río cristalino ver, hermoso sin igual. Y en sus verdes margen, tranquilo reposar. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar, en ti no habrá dolor. El llanto no existirá, ni muerte ni clamor. Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor. Y sólo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, Jerusalén, mi amado hogar, oh cuando te veré. Anseo pronto a ti llegar, mi celestial hogar. Con mis amados que perdí, hallarme otra vez. Jerusalén, Jerusalén, mi amado hogar, oh cuando te veré. ¿Cuánto te veré? Jerusalén, mi amado hogar, oh cuando te veré. Bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad. Y dale socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador, y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. Veré a los amados a quienes deje, con ellos por siempre estaré. Más quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es Cristo Señor, y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Me escondo en la roca que es Cristo Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es Cristo Señor, y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar. Su gran salvación y perfecto amor por siglos yo he de cantar. Me escondo en la roca que es Cristo Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador, y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. 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 oh lávame tú igual nieve seré, oh mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo Señor, te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que sólo así ser limpio podré, oh lávame tú igual nieve seré. Jesús te suplico postado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe, oh lávame y blanco cual nieve seré, que sólo así ser limpio podré, oh lávame tú igual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo con dentro de ti, jamás diste no al que a tu amparo fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que sólo así ser limpio podré, oh lávame tú igual nieve seré. Él pierdo Dios mi creador, mi amparo en aflicción, tú has sido mi consola, en toda ocasión, mis años a tu vista son, cual brisas del ayer, cual hierba es mi condición, que cae al atardecer, mi vida bajo tu ala está, seguro habitaré. Tu espíritu me ayudará y en calma andaré. Eterno Dios mi bendito, confío sólo en ti, sé tu mi guía, oh Señor, en mi camino aquí. Mirando al cielo guajado de estrellas, Se turba el alma con su esplendor, su voz oleva el misterio impone y siente a Dios el corazón. La nube lenta que cruza el espacio y el mar que eleva su clamor. La flor y el agua y el monte soberbio le cantan himnos a su Dios. Le cantan himnos a su Dios. Nuestro sol se pone ya, todo en calma quedará. La pregaria levantar, que bendiga la bondad de nuestro Dios. Santo, 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 Señor Jehová. Cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, lo honra a ti. Oh Señor, llenos hoy están, Dios, lo honra a ti. Dale ahora al corazón, dale ahora al corazón, dale aquella dulce paz, que a los tuyos siempre das complejidad. Santo, 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 Señor Jehová Cielo y tierra de tu amor Lleno soy, es tan Señor, todo a ti Oh Señor que al descansar pueda en ti seguro estar Y mañana mi deber pueda alegre y fiel hacer en tu lobo Santo, 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 Señor Jehová Cielo y tierra de tu amor Lleno soy, es tan Señor, todo a ti Por su regoce de vendar, te amo salvador Luis, me has culpado de tu paz Del gozo de tu amor Jamás se ha dicho la mitad De tan profundo amor De quien su sangre derramó Jesús, mi salvador Y a todos mis amigos más Te quiero a ti, Señor Y gozo siempre al meditar En tu infinito amor Jamás se ha dicho la mitad De tan profundo amor De quien su sangre derramó Jesús, mi salvador La inmensa paz que tú me das Es prueba de tu amor Tu sangre, mi salvador Tu sangre lava mi maldad Por ti soy vencegó Jamás se ha dicho la mitad De tan profundo amor De quien su sangre derramó Jesús mi salvador, Jesús bendito que será, estar contigo allí. Si un curso tal coro vaya, ni andar contigo aquí, jamás se ha dicho la mitad, de tan profundo amor, de Jesús sangre del amor. Jesús mi salvador, Jesús mi salvador. Dulce es la canción de la hora magnitar, alivia cargas y aflicción, me trae paz divinal, como la bella flor. Busca del sol la luz, mi alma así con gran ardor, te busca buen Jesús. Obras de luz me son, dadas Señor a mí, y es mi sincera aspiración, usarlas para mí. Esta mañana, oh Dios, oye mi petición. Te elevo a ti, Señor, mi voz, en matinal canción. Baja el sol tras las montañas, y la tarde ya llegó. Calma y quieta, cae la noche, otro día terminó. Ya se fue con sus problemas, viene otro anochecer. Más cerca, más cerca nuestra bendita, cuando a Cristo he de ver. Más cerca estoy, más cerca estoy, de mi hogar, mi hogar celestial. Más cerca del edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Muy cansado el peregrino, que al fin tendría llegar. Porque del trabajo arco, otra vez va a descansar. Tan la vida en este mundo, que me toca afrontar. Y las ondas de la noche, sé que pronto he de probar. Más cerca estoy, más cerca estoy, de mi hogar, mi hogar celestial. Más cerca del edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Otro día en el viaje, a mi hogar celestial. Ya más cerca está el mío, claro como el cristal. Ya el cielo se aclara, puedo ver su áurea luz. Cada día más me acerco a la patria de Jesús. Más cerca estoy, más cerca estoy, de mi hogar, mi hogar celestial. Más cerca del edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. El alma al despuntar, oh alma al despertar, bendice al buen Jesús. Y luego al arroslar, el arco batallar, bendice al buen Jesús. Tu alma en dulce paz, en placidos solas, bendice al buen Jesús. Y en tiempo de aflicción, en ruda tentación, bendice al buen Jesús. Bendice al buen Jesús, bendice al buen Jesús. Bendice al buen Jesús, en la eterna mansión, con alma y corazón. Bendice al buen Jesús, bendice al buen Jesús. 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 Bendice al buen Jesús, bendice al buen Jesús, bendice al buen Jesús. Oh, santo Dios, buscándote en verdad, te imploro perdón. Si he sido perejoso en trabajar, oh, si he deseado yo contigo estar, en vez de hacer tu celestial mandar, te imploro perdón. Tú del contrito fiel perdonador, que atiendes al clamor del pecador, dame perdón y guárdame en tu amor, por Cristo. Amén. 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 Amplio que el mar Qué bondad en su justicia Vino el mundo a libertad Él nos llama con amor No sigamos al Señor En la sangre del Maestro Hay poder de salvación Sanidad hay para el alma Y del mal hay protección Él nos llama con amor No sigamos al Señor Más o cuánto limitamos Por la débil comprensión Su poder, su magna gracia Despreciando su grandón Él nos llama con amor No sigamos al Señor Respondamos prestamente Al llamado de Jesús Redimionos ampliamente Por su muerte en la cruz Él nos llama con amor Oh, sigamos al Señor Hijo del reino ¿Por qué estás durmiendo? Cuando a la vista se halla tu hogar Presto, levántate Ciñe tus almas En el conflicto tendrás que luchar Hijo del reino ¿Por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve Alza, te viste, de Cristo se acerca Sal a su encuentro, recibe a tu Rey Grandes naciones en lucha furiosa Desfavoridas, hundiéndose van Es el estruendo del carro triunfante Del divinal, vencedor y adivinar No sigas más tras placeres mundanos Ves que su encanto pasando se va Rompe los brazos con que estás atado A Cristo acude, que te amparará Fija tu vista constante en el cielo Pasa la noche de tribulación Sobre las cúspides ya rompe el alba Hijo del reino Hijo del reino, prorumpen canción Jesús es mi luz Jamás temeré De día y de noche en luz andaré En horas de llanto, de luto y dolor Consuelo y gozo me infunde el Señor Jesús es mi luz y todo mi bien De día y de noche es mi sostén Jesús es mi luz y todo mi bien De día y de día y de noche es mi sostén Jesús es mi luz y en males estoy Al Padre benigno seguro yo voy Allí está Cristo mi fiel mediador Sus méritos siempre pondrá mi favor Jesús es mi luz y todo mi bien De día y de noche es mi sostén Jesús es mi luz y todo mi bien De día y de noche es mi sostén Jesús es mi luz y amparo y proquel De victoria obtendré Me mantiene muy fiel Si débil estoy y en mi ayuda vendrá Su brazo potente mi andar sostén Jesús es mi luz y todo mi bien De día y de noche es mi sostén Jesús es mi luz y todo mi bien De día y de noche es mi sostén Jesús es mi luz y todo mi bien Le doy alma y cuerpo y mi mente también En tomo al cordero alegre En tomo al cordero alegre lo Con todos sus santos le rindo honor Jesús es mi luz y todo mi bien De día y de noche es mi sostén Jesús es mi sostén Jesús es mi luz y todo mi bien De día y de noche es mi sostén Jesús es mi luz y todo mi bien Jesús es mi luz y todo mi bien Eterna gloria será para mí Gloria sin fin eso será Gloria sin fin eso será Cuando por gracia su paz de allí Eterna gloria será para mí Cuando la gracia infinita me ve Gloria sin fin eso será Gloria sin fin eso será Gloria sin fin eso será Cuando por gracia su paz de allí Cuando por gracia su paz de allí Eterna gloria será para mí Encontraré a mis amados allá Gozo cual río en redor correrá Luce sonrisa Jesús me dará Eterna gloria será Eterna gloria será para mí Gloria sin fin eso será Gloria sin fin eso será Cuando por gracia su paz de allí Eterna gloria será para mí Gloria sin fin eso será Gloria sin fin eso será Gloria sin fin eso será Contentamos siempre por nuestra fe Aunque ruja el mundo en el redor Nunca el tentador nos podrá vencer Pues nos librará el Señor Si sufrimos aquí reinaremos allí En la gloria celestial Si llevamos la cruz por amor de Jesús La corona nos dará No seamos tibios de corazón Ni dejemos nunca el primer amor Mantengamos firme Mantengamos firme la profesión De la fe del Salvador Si sufrimos aquí reinaremos allí En la gloria celestial Si llevamos la cruz por amor de Jesús La corona nos dará Procuremos todos la santidad Sin la cual ninguno verá al Señor Gozo, paz y eterna felicidad Cristo da al vencedor Si sufrimos aquí Si sufrimos aquí reinaremos allí En la gloria celestial Si llevamos la cruz por amor de Jesús La corona nos dará Si la carga es pesar la mirada a Dios Si vuestra alma está cansada Mirad a Dios Mirad a Dios Levantad la vista al cielo Mirad a Dios Si vuestra alma está cansada Mirad a Dios El deberos El deberos Llama hermanos Mirad a Dios Mirad a Dios Pues dejad placeres vanos Mirad a Dios Levantad la vista al cielo Mirad a Dios Si vuestra alma está cansada Si vuestra alma está cansada Mirad a Dios Mirad a Dios Cuando el mal parece fuerte Mirad a Dios Si os espanta aún la muerte Mirad a Dios Levantad la vista al cielo Mirad a Dios Si vuestra alma está cansada Mirad a Dios Mirad a Dios Amén. 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 Señor clamó el hombre, acepta tu humildón, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le digo el buen maestro, al pobre viador, de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, mi Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Amén. Feliz el día en que escogí servirte en mí, Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y miro es Él. Su senda es con placer seguir, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas ponca fin. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Con confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador. Nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador. Nuestro auxilio en la tribulación, nuestro salvador. Nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador. Nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Nuestro auxilio en la tribulación, nuestro salvador. Cuando sopla irá la tempestad, y la barca en que a peregrino está. No se puede andar con seguridad, sin tener un ancla que apoyará. Antla tenemos que nos dará. Apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está. Solo allí tendremos seguridad. Al recifes, ahí quemacando va. El sendero triste de muerte cruel. No se puede andar con seguridad, sin tener un ancla, sin tener un ancla ni timonel. No se puede andar con seguridad, sin tener un ancla, sin tener un ancla. No se puede andar con seguridad, sin tener un ancla. Cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad, si el Señor llevando la protección. Acá tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. En la roca del Náfrica está, solo allí tendremos seguridad. Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito. Siempre fiel a su promesa, por los suyos ya regresa. Vende ya, veda al Señor, tráelos de la tumba triste, de inmortalidad los viste. Si vendrá, oh, si vendrá el que en Golgota muriendo, dio su vida bendiciendo. Viene ya resplandeciente en las nubes imponente. Verle ya, veda al Señor, verle ya venir en gloria, coronado de victoria. Si vendrá, oh, si vendrá. Las espinas de despecho, rayos rojos se han hecho, y la caña se ha vuelto. Regio centro de su imperio, regio centro de su imperio. Verle ya, veda al Señor, síguenle ángeles gloriosos, escuadrones majestuosos. Si vendrá, oh, si vendrá, ay, de aquel que no haya ido, a Jesús ni recibido. Ropa santa regalada, para bodas adornada. Verle ya, veda al Señor, al encuentro del esposo, es el día más dichoso. Si vendrá, oh, si vendrá. La tumba le encerró, Cristo bendito, el alma y esmero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De igualdad se escapó, Cristo bendito, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Ha vencido ya la tumba venció, ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. El mundo es de mi Dios. Su eterno. Dios. El eterno. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, con formas y pensar, Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegres son, del Luis Señor que al Creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios, y en todo mi redor, las flores mil con voz sutil, declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, y aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es rey. El mundo es de mi Dios, y el Salvador Jesús hará vencer por su poder, con la honra de la cruz. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús, habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel, que en alto puso el sol, en la pradera, en la vel, en playa, el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó, el mar mantiene su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor, la observo por doquier, ya mire al cielo en su esplendor, oh, al oscurecer. Tus glorias proclamadas son, por cuanto aquí se ve, la flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas, y si al confín del mundo voy, tú, Dios, allí estás. Ejemplo, Dios, mi Creador, mi Amparo en aflicción, Tú has sido mi consolador, en toda ocasión. Mis años a tu vista son, cual brisas del ayer. Cual hierba es mi condición, que cae al tardecer. Mi vida bajo tu ala está, seguro habitaré. Tu Espíritu me ayudará, y en calma andaré. Eterno Dios, mi Redentor, confío solo en ti. Sé tu mi guía, oh, Señor, en mi camino aquí. Dios de luz y gloria excelsa, Aunque debe nuestro amor, que tu Espíritu enternezca, todo corazón, Señor. No te abarca el ancho cielo, de tu faz la tierra huirá. Y aunque apenate el pecado, tu piedad perdonará. Gratitud dará mi lengua, bajo gracia y corrección. Toma el don que humilde te ofrezco. Ven de fuerza y corazón. Al ganar la gran victoria, libre de goiso aquí, Puedo proclamar la gloria de quien se entregó por mí. Óyeme, Jesús divino, pido de tu bendición. En la noche tan oscura, dame paz y protección. Tú has sido hoy mi guía, gracias doy por tu amor. Todas mis necesidades han suplido, Señor. Díame en el camino, limpia hoy mi corazón. Cuando de los cielos vuelvas, llévame a tu mansión. Ven a Cristo, Rey de gloria, desde el mundo el vencedor. De la guerra vuelve, invito, todos tenemos el dolor. Coronad de santos todos, coronad de rey de reyes. Coronad de santos todos, coronad al Salvador. Coronad de santos todos, coronad de rey de reyes. Coronad de santos todos, coronad de santos todos, coronad al Salvador. Si los malos se burlaron, coronad de santos todos, coronad al Salvador. Hoy los ángel de santos todos, coronad de santos todos, coronad al Salvador. Hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Escuchad de santos todos, coronad de santos todos, coronad al Salvador. Señor de reyes, coronad de santos todos, coronad de santos todos, coronad de santos todos, coronad al Salvador. Señor de santos todos, coronad al Salvador. Señor de santos todos, coronad de santos todos, coronad al Salvador. Tú perdonas con amor, de alabanzas eres digno, infinito bienhechor. Siempre serás alabado, por tu inmensa caridad, nuestro Dios y Senado, seas por la eternidad. Aquí, reunidos en tu santo nombre, rogamos los tres tu divino perdón. Perdido, afligido, se siente el hombre, más gracias, oh Jesús, por la salvación. Es Cristo Jesús, nuestro eterno amparo, ordena y mantiene su reino de amor. Nos muestra el camino con cel y con faro, nos guarda y nos protege, gloria al Señor. Con voces alegres te glorificamos, oh Cristo, ser tu nuestro gran protector. Contigo en las luchas victorias ganamos, tu nombre sea honrado, oh Salvador. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, Servirle siempre con fervor, obedecerle con placer. Con gratitud canción al sal, al hacedor que el ser os dio, al Dios excelso venera, que como Padre nos amó, su pueblo somos salvará, a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará, Él los ampara con su amor. Nuestro sol se ponía, todo en calma quedará, la pegaria levantar, que bendiga la bondad de nuestro Dios. Santo, 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 Señor Jehová. Cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, lo honra a ti. Cielo y tierra de tu amor. Señor Jehová, cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, todo a ti. Oh Señor que al descansar, pueda en ti seguro estar, y mañana mi deber, pueda alegre y fiel hacer, en tu lobo. Santo, 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 Señor Jehová, cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, todo a ti. Señor Jehová, cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, todo a ti seguro estar, y mañana mi deber, pueda alegre y fiel hacer, en tu lobo. Señor Jehová, cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, todo a ti seguro estar, y mañana mi deber, pueda alegre y fiel hacer, en tu lobo. Señor Jehová, cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, todo a ti seguro estar, y mañana mi deber, pueda alegre y fiel hacer, en tu lobo. Señor Jehová, cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, todo a ti seguro estar, y mañana mi deber, pueda alegre y fiel hacer, en tu lobo. Señor Jehová, cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, todo a ti seguro estar, y mañana mi deber, pueda alegre y fiel hacer, en tu lobo. Señor Jehová, cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, todo a ti seguro estar, y mañana mi deber, pueda alegre y fiel hacer, en tu lobo. Señor Jehová, cielo y tierra de tu amor, todas mis necesidades, han suplido, Señor, todas mis necesidades, han suplido, Señor, y amén. El camino limpia hoy, mi corazón, cuando de los cielos vuelvas, llévame a tu mansión. Guárdanos, oh Cristo, al anochecer, con tu dulce calma, hasta amanecer. Brisas agradables, vienen sobre nos, cual amor sublime, desde nuestro Dios. Vienen las tinieblas, vienen las tinieblas, vienen oscuridad, masa y luz perfecta, en tu claridad. Vienen las tinieblas, vienen las tinieblas, vienen las tinieblas, y amén. Servir, servirle siempre con fervor, obedecerle con placer, con gratitud canción alzar, al Hacedor que el ser os dio, al Dios excelso venera, que como Padre nos amó, su pueblo somos, salvará, a los que busquen al Señor, ninguno de ellos dejará, Él los ampara con su amor. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción, y nos manda que llevemos, todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto, de consuelo y protección, es porque no tiene dicho, todo a Dios en oración. Vives débil y cargado, de temor y tentación, a Jesús tu amigo eterno, cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a Él en oración. En sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. En sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. Al sufrir el cruel castigo, que el culpable mereció, y su pueblo redimido, hallará seguridad. Friando en este amigo eterno, y esperando en su bondad. Por la mañana, oh Señor, elejo a ti mi voz, a tu buen nombre doy dolor. Con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz. Del Salvador el símbolo del Magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree, la gloria del Señor. La llama vivan de la fe, y alentan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté. Yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Del Cordero y de Moisés, el himno. Nos vemos. el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar, vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, cuánto vida Dios el fiel siervo cumplirá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, y su espíritu nuevas fuerzas nos dará, vamos pronto a nuestro eterno hogar, vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, vida en caminar a los extraviados pies, vamos pronto a nuestro eterno hogar, el amor de Cristo enseñad con sencillez, vamos pronto a nuestro eterno hogar, vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, hay perfecta paz y reposo más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, vamos pronto a nuestro eterno hogar, en la tierra nueva ya lágrimas no habrá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, 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 Odia Jango 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 Audiojungle 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 Audiojungle